Hola viajeros, hoy quiero sumergirnos juntos en una experiencia asombrosa que viví aquí en Cabo Pulmo México. ¿Se imaginan bucear entre majestuosos tiburones toro? El tiburón toro es una especie fascinante, es capaz de vivir en aguas saladas y dulces. Los tiburones toro son conocidos por su cuerpo robusto y musculoso, son de tamaño moderado a grande, con los adultos que pueden alcanzar longitudes de 3 y medio metros o más. Esta impresionante estatura contribuye a su apariencia imponente y su posición en la cima de la cadena alimentaria marina. Aunque no son generalmente considerados como tiburones agresivos hacia los humanos, ya que tienden a evitar el contacto directo con nosotros, su comportamiento puede volverse más desafiante en presencia de alimento, por lo que es esencial mantener precauciones adecuadas al interactuar con ellos. Los tiburones desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y el equilibrio de los ecosistemas marinos, ya que controlan las poblaciones de especies más pequeñas, ayudan en el equilibrio y diversidad y la salud de los corales. Desde el momento en que me sumergí en las cristalinas aguas de Cabo Pulmo, quedé maravillada por su belleza submarina, pero lo que realmente hizo latir mi corazón más fuerte fue la presencia imponente de al menos una docena de tiburones toro que nadaban a mi alrededor. Imagina estar a metros de estos gigantes marinos, observando su elegancia y fuerza, mientras se deslizan con gracia a través del océano. La adrenalina fluye mientras te sumerges en su mundo, un mundo en el que tengo el privilegio de experimentar. La claridad del agua te permite ver cada detalle de estos impresionantes tiburones, desde sus aletas poderosas hasta sus ojos curiosos. Cabo Pulmo es un santuario marino único y la conservación aquí ha permitido que estas increíbles criaturas prosperen en su hábitat natural. Es una danza acuática, una conexión intensa con la vida marina que simplemente no tiene comparación. La emoción de tener estos tiburones toro como compañeros de inmersión es algo que recordaré para siempre. Ojalá esta experiencia sea capaz de cambiar tu perspectiva sobre la vida marina y la percepción de los tiburones para siempre. Si te gustó este vistazo al fondo del mar, dame un like y comparte. Suscríbete para compartir más recomendaciones de la naturaleza fascinante.